No te puedes perder todo lo que está sucediendo en la vida de Toño Mauri. El día de hoy te traemos en exclusiva todos los detalles y qué dijo este magnífico actor acerca de lo que está por venir. Quédate con nosotros hasta el final de Famous Close Up. El 2020 vaya que nos cambió la vida a muchísimos. Nos hizo vivir situaciones completamente desafiantes que ni siquiera se nos pasaban por la cabeza que estas podrían existir. Sin embargo hay una personita que realmente vivió en carne viva todos los estragos de la enfermedad de la colonia. Este sería nada más y nada menos Toño Mauri. Hace aproximadamente 9 meses Toño salió positivo con toda su familia para la afección respiratoria. Y a medida de que cada miembro de su grupo familiar mejoraba, no era la misma situación para Toño Mauri quien empeoraba. Al punto de que tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital más cercano en Miami donde él se estaba quedando. De hecho al ingresarlo al hospital Toño Mauri entra inmediatamente a terapia intensiva. Toño Mauri vivió los peores momentos de su vida e estuvo internado durante más de 8 meses. Después de esta larga espera por ver nuevamente la luz del sol y respirar nuevamente un aire totalmente puro. El día de hoy a Toño Mauri le dan de alta después de muchísimo tiempo. Y de hecho Toño Mauri nos comenta que es el primer día de su nueva vida. Ustedes si no están al tanto de por qué Toño Mauri hizo esto, les comento que a mediados de diciembre Toño Mauri fue intervenido quirúrgicamente para trasplantarle dos nuevos pulmones ya que los de él estaban completamente dañados debido a la afección respiratoria. A principios de febrero cuando no se sabía absolutamente nada de la salud de Toño Mauri y cómo había recibido nuevamente estos trasplantes pues se pronunció a su hijo Mauri Jr. diciendo lo siguiente. Los doctores están contentos. Nos dijeron que son los pulmones perfectos. La operación salió increíble. Mi papá no para, ve hacia adelante. Es un progreso muy rápido. Ese progreso lo pudimos ver el día de hoy viendo a Toño Mauri caminando por los pasillos del hospital y saliendo a disfrutar de su nueva vida. De hecho Toño Mauri mandó un mensaje el día de hoy a través del gordo y la placa a un médico llamado Juan diciéndole todo y lo mucho que le agradecía. Toño Mauri nos dice, Juan antes que nada agradezco porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos al llegar al hospital a que me atendieran a conocer más de lo que me estaba pasando. De hecho pues Toño Mauri estuvo ingresado en el hospital durante 8 meses que fueron de altas y bajas emocionales. También a nivel de salud recordemos que fueron momentos muy pero muy difíciles donde él se estaba jugando la vida. Sin embargo Toño Mauri más fuerte que nunca se aferró a la vida para continuar disfrutando de los bellos momentos con cada uno de sus amigos y con cada uno de sus familiares. De hecho el día de hoy cuando a Toño Mauri le dan de alta pues del hospital hasta hizo un comunicado diciendo lo siguiente. Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa no estaba seguro de que regresaría. Hoy después de pasar meses luchando en contra de la afección respiratoria y recuperándose de un trasplante de pulmón fue dado de alta. Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que realmente es importante. Felicidades Toño Mauri. Este mensaje lo emitieron desde la cuenta oficial del hospital donde Toño Mauri pasó absolutamente todo este tiempo. De hecho les comento que tanto la familia como el gestión están muy pero muy agradecidos con las personas quienes donaron vida a través de sus cuerpos. Sin embargo aunque ellos quisieran agradecerla en persona en Estados Unidos está completamente prohibido conocer la identidad de quienes hacen este tipo de acciones. Amigos enviéndoles las mejores vibras a Toño Mauri para que siga recuperándose viento en popa. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Cloud.